Se trata de Orlando Pérez, él es educador, además ha sido dirigente, magisterial, entiendo que toda su carrera, ya está jubilado del aula, Orlando. Aluno afectuoso, claro, como te vaya, a ti y a todo el equipo técnico que te acompaña, ya jubilado, ya jubilado. Pero además es diputado a la Asamblea Nacional y sigue presidiendo el Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial. Quisiera, Orlando, preguntarte, ¿cómo se preparan los educadores, las educadoras para el nuevo año escolar? Un panorama que luce complejo, hace poco leíamos cifras que no sé exactamente de dónde las sacan, pero que decía que cientos de miles de docentes han desertado el sistema, se han ido. Sea porque se fueron del país, sea porque renunciaron para dedicarse a otra actividad económica, pero que estamos hablando de cientos de miles. Yo no voy a decir la cifra porque no puedo tener elementos de verificación de la cifra. Aún con la complejidad, se presenta no solamente el magisterio, sino la complejidad económica, social a la cual nos han llevado estos señores. Nosotros, en el mes de marzo, hicimos un congreso internacional por la ecologización de la educación. Posteriormente, entre junio y julio, hicimos congresos en varios estados del país por el tema pedagógico. Nosotros entendemos que la educación necesita una revolución, una revolución de transformación rápida, ya que el talento humano, una de las estrategias utilizadas por quienes han atacado la economía venezolana, es precisamente llevarse a todos los profesionales. En este caso, el Estado, en todas sus universidades, ha formado, ha invertido en tener un talento humano que responda a las necesidades del país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y cultural. Yo creo que es una necesidad de una transformación rápida del sistema educativo, sistema educativo que es educación básica y educación universitaria, para tener en el mediano y corto plazo talento humano para desarrollar y elevar la producción. Creemos que debe ser así y para eso tenemos un conjunto de propuestas que recogimos a nivel nacional y que le vamos a hacer entrega al presidente de la República en su oportunidad y a la ministra de Educación, Yelice Santagno. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes están haciendo? La primera tiene que ver, por supuesto, con evitar que sigan desmembrando el concepto patria-nación soberana. Esa es la primera, que hay que profundizar en el amor a la patria, que la gente conozca nuestros límites, que conozca las bondades que tiene Venezuela, y eso hay que incentivarlo en todas las aulas. La segunda es que debe haber una transformación hacia las áreas críticas de producción venezolana, como son petróleo, gas, petroquímica, empresas básicas, sector eléctrico, sector alimento, transporte, servicios. Son áreas prioritarias y, por supuesto, la educación. Áreas prioritarias para impulsar la primera T, que es el cambio del modelo económico, y la segunda que tiene que ver con la soberanía, la independencia científica y tecnológica. Ahora, me estás hablando de condiciones generales del país o de la economía del país, pero en el sector educativo específicamente, ¿cuáles son las propuestas o las solicitudes que están haciendo desde Sinafum, que sigue siendo el sindicato mayoritario del sector de educación? Número uno, regresar al sistema educativo oligariano. ¿Qué significa se regresara al sistema educativo oligariano? ¿Volver al horario completo? ¿Tener los comedores funcionando? ¿Qué significa eso? Significa lo que tú estás diciendo. La educación es integral. La educación no es fragmentada. Siendo la educación integral, el sistema educativo oligariano tiene un sistema de educación oligariana todo el día. Se regresa a los liceos oligarianos, a las técnicas zamoranas. Y varias técnicas necesarias, porque todos nuestros jóvenes deben salir empoderados con un proceso que traiga como consecuencia que ellos inmediatamente puedan pasar al proceso laboral. Me explico. Yo no puedo separar la educación de la producción. Si yo realmente quiero ser independiente y soberano, tengo que lograr que la educación acompañada del programa que traigan como consecuencia, como decía Simón Rodríguez, que cada ciudadano y ciudadana de la República salga con un oficio. Es necesario hacer eso en todas las áreas posibles del quehacer venezolano. Bueno, de hecho entiendo que hay un relanzamiento del INSEE en ese sentido y que incluso pasó de estar bajo la ejida del Ministerio de Educación al Ministerio del Trabajo en función de potenciar la formación para el trabajo. Pero es que eso es este resto. Uno no puede, uno no debe, en esta circunstancia por la cual estamos atravesando en el país, viendo al INSEE por un lado, a las técnicas por otro, a los politécnicos por otro, a las universidades por otro. Por eso estamos diciendo que es un solo sistema. ¿Y qué expresa Simón en todo el recorrido que ha hecho por la patria de Bolívar y de Hugo Chávez y de este pueblo? Bueno, número uno, que es necesario atender una educación que vaya más allá de las cuatro paredes de la escuela y del liceo con la familia. La familia es de suma importancia y por eso proponemos la casa de alimentación de la madre embarazada y que todas las familias alrededor de una escuela sean los que asistan a la escuela y se apropien de la escuela. Es importante eso porque es fundamentalmente desde la familia y la escuela la posibilidad única y razonable de defender la soberanía de la nación que hoy está siendo atacada por quienes pretenden desmembrar Venezuela desde el exterior y desde el interior. Ahora, Orlando, la gran pregunta es el tema salarial de los docentes. Y si hay conversaciones con el Ministerio de Educación, con el Gobierno Nacional, con los gobiernos estadales en función de buscar una fórmula que permita mejorar el ingreso de los educadores, de las educadoras. Mira, en ese sentido, todos los trabajadores y trabajadoras en el Solano, y además soy vicepresidente de la Secretaría de Educación Socialista de Trabajadores, todos sabemos la circunstancia por la cual hemos pasado desde el punto de vista económico y los esfuerzos que ha hecho el Gobierno con el tema del ingreso. Ya las elecciones presidenciales pasaron, estamos logrando la paz interna, seguimos en un frente de batalla diplomático con países injerencistas, pero al interno el Gobierno Nacional va a tener que sentarse con las organizaciones sindicales y buscar... ¿Eso no ha pasado ahorita? No, hasta este momento nosotros tenemos el proyecto de la Convención Colectiva, se han dado algunos incentivos, ya estando estabilizado el tema político, social, es necesario que el Gobierno Nacional asuma, desde el Presidente de la República, la Vicepresidenta, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, un citario básico, sentarse con las organizaciones sindicales para buscarle alternativas, no solamente al salario, porque la gente habla nada más de sueldo, que es sumamente importante, nosotros hablamos del salario social, tiene que ver con la salud, con la vivienda, con algunas cosas que se ha adelantado con el Presidente, con el Banco Digital, con la reforma de la ley prestacional de hábitos y viviendas, o sea, hay un conjunto de elementos que es necesario, la confianza que ha demostrado el Presidente sobre la clase trabajadora, pero que esa misma confianza tenga todo su tren ejecutivo sobre la clase trabajadora, que ha venido respaldando la revolución bolivariana de Hugo Chávez, y hoy también con el Presidente Nicolás Maduro, que para nosotros es el Presidente Obrero Ilegítimo, de la República Bolivariana de México. Es necesario sentarse con las organizaciones sindicales y buscarle alternativas y salidas al tema del salario. Estamos conversando con Orlando Pérez, Presidente de Sinafum, También un diputado en la Asamblea Nacional. Ahora, en estos distintos temas, e incluso retomando la propuesta que comentabas, de volver a la escuela bolivariana, ¿crees que haya condiciones desde el punto de vista económico? Tampoco es un secreto para nadie, la merma tremenda en los ingresos del país que ha tenido el gobierno en los últimos años, pero habría posibilidades, ¿han ustedes sondeado esas perspectivas? Porque solicitar algo que es imposible tampoco, ¿no? Bueno, pero el tema de las instalaciones, a pesar de que los fascistas quemaron más de 100 escuelas, para que sepa usted, no son 25, no son 30. Atacaron aproximadamente a 100 planteles en todo el país. Esos criminales, porque no tienen otros nombres. Atacar la educación, donde va a los sectores populares, no va la burguesía ni la próxima medida a esas escuelas, es un crimen. Es un crimen de la humanidad. Y nosotros entendemos que recuperar el sistema educativo bolivariano es precisamente, fundamentalmente, para atender de manera integral a la población. Y hay que hacer todos los esfuerzos. Yo no digo que no se habían hecho, pero podemos profundizar los esfuerzos, porque el presidente habló de cinco anillos. Y el segundo anillo tiene que ver con el poder popular, es con darle más poder a las comunidades, con darle más poder a las organizaciones sociales, que pueden permear, ayudar y consolidar las necesidades en materia de atención educativa, y fortalecer las universidades que van hacia las áreas, específicamente de formación de educadores y educadoras, como la de formación Samuel Robinson. Esa universidad hay que darle toda la posibilidad real para desarrollar en el área de la educación, incentivar a nuestros muchachos y muchachas que estudien en educación, pero darle estabilidad como profesión a nivel nacional, para que no solamente el amor por la educación, sino que sepa el profesional de la educación, como el de la salud, como el bombero, como el policía, como el militar, tengan condiciones reales de estabilidad. Orlando, ¿es posible que antes de que inicien las clases, o es la aspiración de ustedes que antes de que inicien las clases, falta, si no me equivoco, un mes y algo, cinco semanas, para que empiecen las clases, se produzcan estas conversaciones? Ya el presidente había hecho antes de las elecciones que iba a llamar a un gran diálogo nacional. Bueno, esto yo imagino que será parte del diálogo, ¿no? No. La centralónica llama a socialistas de trabajadores. Ha venido reuniéndose. Luego de hacer el diagnóstico posterior al 28 de julio, en la área del sector petrolero, en la área de empresas básicas, eléctricos, comunicaciones, todo el sistema educativo, hemos elaborado un documento que le vamos a hacer llegar al presidente de la República, documento este, que hace un conjunto de propuestas y sugerencias y observaciones, porque entendemos que la circunstancia por la cual atravesamos la primera fuerza para elevar la producción somos los trabajadores. Y debe haber una articulación perfecta entre el gobierno, el Ejecutivo Nacional, todos los ministros y ministras con la clase trabajadora. La clase trabajadora ha interrumpido en ningún momento con COVID, sin COVID, su iniciativa de producir y mantener la estabilidad y de seguir apoyando al gobierno nacional y a la población en su conjunto para salir del atolladero en el cual nos metió el decreto Obama. que han instituido los países injerencistas en contra de Venezuela por las riquezas que tenemos, lo entendemos geopolíticamente, pero el pueblo venezolano se ha venido atravesando por todas estas circunstancias, hay que darle un respirito y al sector de los trabajadores, por supuesto, el presidente de la República, lo tengo bien claro, se va a apoyar en su clase trabajadora, que es una de sus columnas principales. Bueno, es como hora entonces de sentarse a escuchar las propuestas de los trabajadores, pero ¿habrá suficiente receptividad no solamente del presidente del gabinete en general? Porque, por ejemplo, en el sector petrolero ya hemos escuchado de algunas situaciones que estarían, alguna tensión que hay con el ministro del petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Utechea. ¿Cómo es la relación con Yelitsa Santaella de los gremios docentes? Bueno, con Yelitsa hay excelente relación pedagógica, laboral. Cuando hemos reunido, se nos explica la situación por la cual atraviesa la mayor nómina de Venezuela, que es la nómina de los docentes, que son los 750 mil. inscritos en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, más los estadales. Alcanzamos aproximadamente un millón doscientos mil maestros y maestros, activos y jubilados y pensionados. El supuesto que hay preocupación y ganas de hacer cosas. Hay buena relación, hay buena disposición, pero lo que tú decías, para nadie es un secreto la situación económica. Y nosotros nos movemos, como tú bien sabes, en categoría y en jerarquía. Y es necesario evaluar incentivos que traigan como consecuencia la estabilidad del maestro. Mira, el maestro y la maestra han hecho un gran esfuerzo por el país, por la patria, igual que el resto de los trabajadores. Pero un maestro es la luz de un país. Y es necesario que el gobierno nacional asuma al inicio de este año escolar el reto de buscar incentivos y mejoras sociales para el maestro y la maestra, para el sector de la salud, para el sector universitario de este país. Un país donde la escolaridad esté en paz y el maestro y la maestra estén asistiendo a clases, estén atendiendo a los niños, y las universidades en un país donde se ve, por supuesto, la posibilidad real de salir adelante a pesar de los esfuerzos injerencistas del exterior contra nuestro país, contra nuestra economía y con nuestra soberanía. Bueno, hacemos votos porque así sea que pronto haya una fecha para la reunión y para la revisión de las propuestas para escuchar a los trabajadores y trabajadoras del sector educativo bueno, se acerca el principio del año escolar y la verdad es que no no lucen muy alentadoras las perspectivas. Orlando, discúlpame el pesimismo. Bueno, pero fíjate, todos los que no han adversado hasta ahora, el pueblo ha dado su respuesta, el pueblo tiene una esperanza en la revolución bolivariana, el tema es que hay algunos compañeros de los ministerios, nombrate uno, que no entienden que existe un contrato social que el presidente, el presidente no solamente de los venezolanos, no al presidente obrero y que Chávez lo dejó ahí porque le está dando la batuta, no a Nicolás Maduro, es a la clase trabajadora para la conducción de mejores condiciones para la población. Entonces, los ministros tienen que entender que existen convenios entre las partes y hay que respetar los convenios, que si quieren dar un aliciente extra fuera del convenio se firma un acta de acuerdo al 440 de la ley y todo en paz. Tú vas a dar más de lo que tiene la convención colectiva y lo vas a firmar y vas a ser consuetudinario y de este ¿cómo se llama? Incentivo que bienvenido sea. Pero no pueden ser cosas unilaterales, aquí no estamos jugando solos, aquí precisamente parte de la campaña contra nuestro presidente y contra el gobierno fue el tema del salario y ministro y ministra y dirigente del gobierno que no lo entienda pues sépalo, fue una de las armas más utilizadas por la oposición el tema del salario. Así que este gran debate tiene que dar. Muchas gracias por acompañarnos Orlando, espero que pronto podamos tenerte nuevamente con buenas noticias para los educadores y educadoras. Gracias doctor. Era Orlando Pélez, presidente de Sinafú, el sindicato mayoritario del sector de educación básica en nuestro país, además diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.